El manatí fue seleccionado como una de las especies prioritarias dentro del programa para la conservación de especies en riesgo. El programa de acción para la conservación de especies PACE define las estrategias y acciones prioritarias para dirigir los esfuerzos de los actores involucrados en la recuperación del manatí en México. Una de las criaturas de vida acuática más singulares que existe es el manatí, también conocido en algunas zonas con el nombre de vaca de mar debido a su gran parecido con este animal terrestre. Los manatíes son animales de vida solitaria, solo se les ve acompañados cuando están apareándose o en el caso de las hembras cuando cuidan a sus crías. Los manatíes pertenecen al orden Sirenia, que incluye tres especies de manatíes y el dugongo. El manatí es un animal grande de 3 a 4 metros de longitud y pesa de 300 a 500 kilogramos en vida libre. Vive en aguas cálidas poco profundas, en lagunas costeras, bahías, ríos y estuarios. Es el único mamífero acuático herbívoro en México. Solo consume algas, lirios y pastos marinos. En México existe una sola especie llamada manatí de las Antillas, Triquecus manatus manatus, que habita en las áreas naturales protegidas en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y al sur de Quintana Roo.